Nadie iba a pensar que una canción que hablaba de una cama que sonaba iba a llegar a unos Latin Grammy. Desde pequeño me crié con esto de la música y bueno la pasión por la música nació desde el colegio con las gaitas y todas esas cosas que le dan a uno de niño y por ahí bueno por ahí me fui inclinando hasta que pasó esto del explote musical esto de la composición que se volvió mi trabajo y bueno súper agradecido con Dios por este don. Yo en mi vida artística por así decirlo desde que el reggaetón comenzó era fanático de Wisin y Andel. Cuando yo mando la canción que la hice en Valencia en una gira de medios que se la mando a Andy, Andy la retoca y se la manda a Yandel que Yandel la graba y me la mandan a mí grabada por Yandel, yo dije epa aquí está pasando algo. Estaba a punto que lloraba de la felicidad porque primera vez que escuchaba mi letra en la voz de uno de los grandes exponentes de la música urbana. Uno tiene que ceder en este medio, uno tiene que ceder bastante y tiene que ser bastante cabeza fría con esto de cuando tú entregas las canciones porque eso es como un hijo. Tú lo entregas pero tienes que saber que se va a independizar, que va a tener su familia, que va a tener sus hijos, o sea tienes que hacerte como esa mente, o sea tienes que dejarlo ser. Y eso es lo que pasa con las canciones, cuando tú les entregas ya pasa a ser del artista y el artista hace con la canción prácticamente lo que le dé la gana porque ellos tienen más experiencias, porque ellos saben más de esto que tú, lo han hecho muy bien y ellos saben lo que hacen, por eso tienen tantos años de experiencia y tienen tantas cosas logradas en esto de la música. Del cual más orgulloso me siento hasta ahora obviamente es el de compositor, ya que me llevó a un Latin Grammy como nominado a mejor canción del año que fue mi cama. De verdad que me siento bastante orgulloso de ese trabajo y de mi trabajo como compositor en ese tema porque en verdad le metí muchísimo cariño y me divertí demasiado haciéndolo. Nadie iba a pensar que una canción que hablaba de una cama que sonaba iba a llegar a unos Latin Grammy y de verdad que fue algo chévere porque ahorita la gente, más que hacer canciones buenas o canciones pegajosas, la gente está buscando un concepto, divertirse. Lo más difícil que ha pasado en mi carrera ha sido esto, esto del encierro me tiene súper mal y me está tocando afrontar este problema en otro punto, trabajar desde casa se me hace súper complicado. Estar encerrado en un solo sitio todos los días creo que ha sido lo más difícil en mi carrera, de verdad. O sea, lo digo con el corazón en las manos eso. Hay una canción que tiene un mensaje muy bonito, la canción que más me ha gustado a mí hacer, una canción que cada vez que la escucho me llena de emoción, se llama Juntos, que es de la melodía perfecta. Esa canción es increíble, es una canción bellísima. Tuve que meditar, concentrarme, dejar la terquedad porque también soy súper terca y decir, mira, la gente necesita música, vamos a hacer música. Sé que a la gente le va a encantar, la va a bailar en su casa, obviamente por ahora. A partir del 17 de abril van a conseguir la canción en todas las plataformas digitales, una canción súper fresca, divertida para bailar. Y bueno, desde acá de la cuarentena estoy haciendo un EP de cuatro canciones nuevas, inéditas, para que la gente se la disfrute. Esto te lo estoy dando a ti como primicia y estoy súper emocionado por eso porque no estaba en los planes, pero es una de las cosas positivas que le estamos sacando a la cuarentena. ¡Gracias!